Diamante Me dicen loco, porque te amo y tú me amas Me dicen loco, me dicen loco, porque te amo y tú me amas Y quien nos enamora de tu linda persona Vivir una mentira fingiendo que amo a otra Si salgo pa' la calle contigo de la mano Nos miran y comentan Es un amor de verano Un amor de verano De esos que rían bacano Un amor de verano Ellos se quillan que te tengo a mi lado De mi amor bien bacano, de esos que logran mil años A los VIP, pa' que sea bien privado Dicen que yo he enloquecido, porque salí contigo Y de la calle mami tú me has sacado loco Me dicen loco, me dicen loco, me dicen loco Me dicen loco, me dicen loco, porque te amo y tú me amas Me dicen loco, me dicen loco, porque te amo y tú me amas Esto es para ti, bebé Porque lo que tuvimos fue real No lo debes de negar Seguimos arriba One love One love Me dice loco, me dicen loco, me dicen Un momento en la calle La calle Gracias.